Después de dos días, escribo un poquito, viajo a Hong Kong porque no necesitas una misa para entrar a Hong Kong El tiempo allí fue muy malo porque ellos dicen que hablan inglés en Hong Kong pero no hablan inglés, no es inglés, ¿vale? No es inglés, es muy malo y no hablan inglés, no hablan inglés fue un tour para mí para contactar allí y no tuve dinero porque... entonces... tuve que dormir en el aeropuerto por tres días porque no tuve dinero para el hotel y los hoteles allí son muy caros entonces viaje a Malasia pase dos veces en Malasia entonces viaje a Campuchia pase dos meses de Campuchia entonces viaje a Indonesia ¿Indonesia? 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 Indonesia, viaje a Indonesia Indonesia es muy malo también porque Indonesia está muy lleno en el capital el capital de Indonesia de Jakarta tiene... tiene 35 millones muy lleno en el fondo se regrese se regrese a Malasia durante este tiempo durante este tiempo aplique para programas para acta internacional para... hay programas de protección internacional ¿Programas de protección internacional? porque en Mississippi está literalmente en un país so you need to stay equally in the country y tuve otro problema porque mi pasaporte expiré pueda viajar expirar en... 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 en 2018 en el... pasaporte de caramba en 2018 so I needed to be in a country in which I can apply for asylum I needed to be in a country in which I can't in legal and cannot continue travelling from one country to another si tengo que estar en un país para volver el asilo y vivir en el formado Sí, sí, sí. No puedo continuar para viajar en muchos países. Ah, bueno. Entonces, apliqué en Australia, en Sweden, en Estados Unidos, y apliqué con ayuda de América Internacional, y apliqué en España. Y fue aceptado en Australia y España en diciembre. Sí, está en el programa grabando en España por una Australia en diciembre. Necesití elegir. Necesití elegir que voy a Australia, o voy a... Pero en Australia, aquí, es muy... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es muy importante. No sé por un... Está corriendo. Está corriendo, pienso. Entonces, decidí venir aquí en España. En Australia, hablaba en inglés. Fui... En disco, vi... ...muy bien, muy bien. Porque hablo para estar aquí. Es muy fácil para mí porque hablo en inglés perfecto. Pero... No... No... Me gustó Australia y decidí venir aquí en España. Entonces... Llegué aquí en España en el último día de diciembre. Todas las tiendas cerradas. Mucha gente en la calle porque es el último día del año. It was very nice. Muy bien. Muy bien. Eh... Mi primera... Mi primera vez aquí en España fui muy mal. Porque no hablo... No hablé nada de español. Eh... ¿Sabes? Parece alguien que... Sabía. 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 Pero en el proyecto lo había pasado. Supe. Supe. Sí. Supe tres... Tres palabras cuando llegué aquí en español. Hola. Eh... Muchas... Eh... 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 Pienso es todo. No supe mucho que hablas en español. Por eso fui muy malo para mí. Para contactar con la gente. Necesite buscar un apartamento. Eh... Fui muy malo porque... Los dueños... Los dueños hablan en español. No supe. Ok, no supe. No supe. Bueno... Mi dueño... Mi dueño ahora habla... Habla francés. Porque eso es muy fácil para mí para contactar con él. Eh... Entonces... Eh... En... Eh... En febrero... En febrero... Ah... ¿Quién? ¿Hay más? ¿Quién de abogado? Concer es una organización que helpes refugees so who have a concern. Concer. Sí, quedo con un abogado de... No, 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 no me han salido nada. En abril, en Brasil, aquí en España en la primera vez de este mes, en el primero del primer de mayo y mi aplicación, mi aplicación, mi aplicación, Ahora podemos ver algunas fotos, ¿vale? Sí, algunas fotos. Vale, esta foto es para mí en la Universidad de Egipto. Cuando lo dijo en este tiempo no estuve interesado en la política. Este era Erika, en la Universidad de Miami. Este fue algunas de mis primeros fotos en... No sé, ¿qué es? Sí, fue una de las primeras fotos en el año. Mucha gente empezó la fotografía en la carrera, ¿verdad? Tomando fotos en las plantas, flores y cosas así. Pero yo estaba cortando fotografía en la fotografía. Sí. Muchas veces me empezó a hacer fotos en la fotografía, haciendo fotos de edificios o flores y yo empecé a hacer fotos de protestas. Me gusta esta foto mucho porque hice esta foto en August 2014. ¿Cuándo fue? Y eso fue dos meses después de la fotografía. Dos meses después de la fotografía. Y fue dos meses después de la fotografía. ¿Cuándo fue el día más en el año del año del año? Sí, fue esta foto con los miras como una de las mejores fotos de 2014, o en la agencia. Estuve muy feliz en este tiempo. ¿Qué es eso? ¿Alguna serie de cosas? ¿Qué es eso? No, no, no. Este foto fue muy famoso en el Pico. I captured this picture on the 25th of January 2015. And it was very famous for you. And it was shared a lot on social media websites. Sí, esta foto es en el Pico. Y siempre vamos a compartir esto. And I had other problems with the release after I published this picture because I published it with French media outlets. And I had a lot of problems with the release of the forums. But because this picture was shared a lot, and many people saw this picture, many people knew about the consequences of the people to a violence and the release of this first protest. Yes. Sí. Cuando llegué a esta foto, tuve muchos problemas con la policía, porque la policía trae emergencia francés. Y la gente la compartió mucho, y comenzaron a ver que, a conceder y a ver las consecuencias de la violencia. La policía. La policía. Sí, la policía. La policía. Sí, la policía. La policía. Sí, la policía. Y la policía. La policía. La policía. Los mujeres a la derecha, los mujeres a la pierna, la chica, la chica en conjunto. Esta mi foto en Mimamusa. This picture was very famous for crying. It was captured in Arrebus Medikinte, and it was in the first stage of the times, and I was 21 years old at this time, and the editors were telling me that I was very young to be published on the 18th stage. That photo is also very famous. I made it in April 2015, and it was recorded in the United States. At that time I was 21 years old, and my son was the youngest photographer, and my son was the youngest. This article is about the life of the parents in the UK. This is an example of the parents in the UK. The parents in the UK are in the United States. They are in the United States. They are in the United States. of the Coast Guard. This is in the United States. The United States. No, no, it's in the United States. So, I'm in the United States. The United States. Ah, this is the area of the region. It's the region of the country. And in the United States. El tiempo en el hígado es muy calvo, hay no electricidad, no hay electricidad, no hay electricidad en los labios tapas, entonces mucha gente dormida, dormida, dormida fuera, dormida. Este otro ejemplo, este es el otro ejemplo, y este es uno de mis artículos sobre la vida, las condiciones de trabajo y las claridades. Si, este es otro de mis artículos sobre la vida, las condiciones de trabajo y las claridades. Para mí, por lo tanto, fue muy interesante individualmente, porque las montañas son muy blancas, es igualmente muy interesante para mí. Hace una semana, a mí, y a la tía, como antártico. Como el antártico. Y me gusta el producto porque es antártico como sci-fi, ¿sabes? Sí, parece como otra película de la ficción. Vale, es mi último artículo, viejito, es sobre las chicas que deciden take off the picture. Sí, las chicas que deciden quitarse, o dejar de llevar a la ficción. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sobre las chicas que deciden a la ficción y sobre los problemas que se encuentran por esta decisión, las consecuencias, y el trato que se pone a la ficción contra la sociedad, sus familias, sus padres, para comunicarse. Sí, sí. Y fue muy awkward para mí, para tomar portraits, porque me gusta trabajar. Yo tomo fotos en la calle, en las plataformas, en las protestas. Así que fue muy difícil para mí tomar fotos en portraits, porque no quería tomar mis fotos cuando yo estaba en una de las cosas, cuando yo estaba en una de las situaciones muy difíciles. Así que fue muy awkward para mí, y muy difícil tomar fotos en situaciones más fáciles. En las situaciones. Sí, hacer fotos de retratar a las chicas fue bastante mal, estoy acostumbrado a hacer fotografías durante las protestas. En las calles. Sí, en las calles, por ejemplo, en la empresa. Entonces, son situaciones más difíciles, pero fue más complicado hacer retratar a las chicas, y era una situación más sencilla. Sí, 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 sí. Entonces, este es perfecto. Porque mi tiempo, mi tiempo es muy malo, no usé mi cámara, no usé mi cámara. Y me gustan estas fotos, porque estas son las primeras fotos que hice fuera de Egipto. En Malasia. En Malasia. En Malasia. En Malasia, en Malasia, es decir, es un país, ok? Así que fue muy bonito. Sí. Porque las islas están en el océano. Sí. En Malasia. Y fue muy bonito. Es mi primera foto aquí, en España, en la última día de diciembre. En Salt Lake. En la primera de este mes, en la primera de mayo, en Malasia. 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 Porque acá se le hizo historia. En Malasia. Y ahora uno es sobre la narración de los peronistas en Egipto. Así pero también hay oportunidades que la affirmación de los peronistas en Egipto. Es decir, acción de los peronistas en Egipto. Y también hay influentes, porque dicen todos ustedes. Y atrás del paracisme, en traum能istas. o Dato Paciente. En vez de esta primera squeeze, por 30 años, él era una persona muy mala, pero también era una persona muy inteligente. Hay una especie de balance entre la vida civil en Egipto y la vida militar, básicamente. Los operadores, ¿no? Sí. Sí. Por 30 años. 30. 30 años. Y fue... Fue muy inteligente. Sí, fue muy inteligente, así que existía un equilibrio entre la relatividad de la humanidad. Sí. Pero después de haber contestado, el ejército controla la comunicación, las industrias, la policía, los créditos. Sí. 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 Pero después de que el golpe hay mucha censura para los periodistas, para los periodistas, no quieren ir al trabajo de los periodistas, no quieren ir al trabajo de su trabajo. Y hay mucha censura para los periodistas, no quieren ir al trabajo, y hay... ¿Unos 35 periodistas en la cárcel, o lo digo, relacionados con su trabajo? Ah, ¿nos tomamos una pregunta? Sí. Una pregunta. Entre el golpe de estado y anteriormente, cuando cayó un barraco, hubo una primavera árabe. ¿Cómo fue que la primavera árabe empezara tan rápidamente en un gobierno militarista? Así era un movimiento en teoría militaritaria. Sí. Sí. Y un movimiento en un corazón para ellos. Un movimiento en un país. Pero es 22 países, 22 países, y cada país tiene sus propias condiciones, sus propias situaciones. Sí, cada país tiene nosotros. En Egipto, en Egipto, lo que cambió fue la cabeza de la región. Sí. Sí, sí. Sí, también fue la cabeza de la región. Pero la región es de ahí, básicamente. Y la región, su cabeza, 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 su cabeza. Sí, pero sigue el régimen. Entonces el régimen lo mismo puede sacrificar a Mubara, pero para continuar. Sí. Y la gente que hizo la revolución, no tenía experiencia en el país. Así que hicieron la revolución, hicieron la revolución y lo intentaron dar la libertad. Pero después, no tenía una plana o una plana o una plana o cómo cambiar de dictador a democracia. Sí, sí. Los jóvenes que lo han acabado de la revolución no tenían experiencia en cobertar. Sí, sí. Muchos jóvenes en las calles fue la libertad, pero después no tenían ningún plan y no sabían cómo cambiar, cómo pasar la revolución. ¿Cómo hacer la revolución de una dictadura a la democracia? Sí. Pero sí que hubo rotaciones que ganaron en los dos de los dos de la distancia. Entonces, efectivamente, desde aquí no se entiende cómo son en cada país, pero globalmente no llegamos a comprender que, si realmente hay unas elecciones, cómo no ganan la propuesta más adaptada, más liberal, menos radical. Sí, después de la revolución, es verdad que hubo el clima, estaba en los... Sí, sí. ...want the elections, but they didn't do it. For example, Mohamed Kursi, he was the resident, he won the election in a democratic way, but the thing is, a very good example of how he didn't have any power, the public prosecutor in Turkey, the public prosecutor who was appointed by Ubar, he fired him, but the guy didn't go into his office. Nobody did what he said to him physically. Sí, que en realidad ganó las elecciones de forma de vuelta, pero luego no tenía... No tenía nada de poder para cambiar la ley. So, he fired the public prosecutor in Turkey, the public prosecutor was appointed by Ubar, so he fired him. But the guy kept coming to his office. You know, like, you fired him, but the guy kept coming to the office, and I don't use it anyway. No, 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 no. The prosecutor is the president. Yes, I am. Has seen the best Einsatz, the work of the union of the union intern? Yeah. El fiscal, a fiscal, a fiscal. El presidente, en... un poco de video el régimen en Egipto lo mismo, los mismos grupos, los mismos mismos, los mismos mismos, los mismos los mismos, los mismos el régimen, el régimen solo sacrifició si, entonces lo que me seguía haciendo el grito era la la lima policía y después el grito lo vimos en el grito y la gente, la gente en el gobierno se había Así que nadie tenía ningún plan, porque la revolución no tenía ningún plan para la revolución. Así que pasó por 18 días, y después de eso nadie tenía ni idea de qué hacer. Sí, los jóvenes que lideraron la revolución después no tenían ningún plan. La revolución no surgió, no fue planeada y no tenían idea de la revolución. Y ahora la situación en Egipto está peor que cuando trabajamos. Sí, porque entre un equilibrio entre la dignidad y la dignidad, pero ahora hay en Egipto cultural. Y también tengo que decir que algunas de las responsabilidades, lo que está pasando en el futuro, es que la revolución es muy importante. Sí, parte de la responsabilidad, lo que ha pasado, es que acá hay muchos países europeos que estamos en el futuro. Porque es muy difícil de que los jóvenes se han hecho en el futuro, pero todavía están en el futuro, y 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 no se pueden pensar en eso, básicamente. Están apoyando, todavía están en el futuro. Sí. Está muy claro que fue un golpe estado militar, pero ahora sí, los gobiernos de este país, pues, apoyan, ¿no? A ver, apoyan al presente, y sí sigue teniendo armas. Sí. Claro. Hay un bueno, que hay mucho más en el futuro, espero que pueda dar una respuesta para tu pregunta. Para esta historia, estas activaciones de Egipto, ¿alguien tiene una pregunta? Sí. ¿Cuáles son tus planes cuando se acaba el plan de protección de artistía? Ah, vale. Ahora, espero mi documental español, Fabiola. Entonces, quiero visitar a mi familia en Turquía. Entonces, quiero ir a una calle, ¿una calle? ¿Una calle? ¿Un país? Un país. Un país, para abrir en tu libro, o en África, para trabajar con recursos, con recursos, ¿cómo se puede? Roboterios. Roboterios. Porque puedo usar mi parte, si puedo usar mi árabe. Es como si voy a, voy a hacer mi pasión para mí, para estar aquí, porque hay un árabe francés en ángel. Se va muy igual. ¿Has hecho algún trabajo fuera de Egipto, de documentalismo, fotocrobismo, aquí en España lo has intentado? Sí. ¿Has hecho algún trabajo fuera de Egipto, en Chile, y hasta la distancia? No, no, porque en Asia, en Asia, hablan otros ingles, y, 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 y. Y, 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 Ahora mi aplicación para asilo Me han necesitado Pero no puedo trabajar Hasta octubre Después octubre puedo trabajar Llegamente aquí en España Necesito esperar Un año para recibir Para un año O un año en un tiempo O un año en un millón Para recibir mi documental español Para viajar Entonces no puedo viajar Fuera de España ahora Entonces viajo mucho Dentro de España ahora Es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video